Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más. Una mañana más. Una mañana más, la del jueves 7 de abril, que me lías. Al programa de la 2, cuyos 26 minutos están dedicados íntegramente al mundo del trabajo. Eso lo he dicho bien, ¿no? Sí, y de los trabajadores, que se te ha olvidado. Buenos días a todos. Hoy, entre otras cosas, en esos 26 minutos, les vamos a contar las dos formas que tenemos de denunciar un fraude laboral. Además, también vamos a despejar dudas sobre el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones, prestaciones sociales y jubilación. Para los que buscan trabajo, atención, más de 230 oportunidades de empleo y otros asuntos que les adelantamos ya titulares del día. Más o menos el mismo, falsificar contratos y altas para acceder a prestaciones sociales o conseguir autorizaciones de residencia. Y el dinero defraudado, según los investigadores, podría superar el millón de euros. De hecho, tenemos la obligación de denunciarlo. Sí, señor. Y para eso tenemos un organismo, como la Inspección de Trabajo, al que debemos acudir solicitando que abra una investigación de los hechos. El procedimiento es fácil. A ver... Solicitarlo en persona, en la Oficina de Inspección de Trabajo de nuestra provincia. En el segundo paso, nos aseguramos de rellenar bien la denuncia. A postal, adjuntando una copia del DNI. Anónimas, otra manera de denunciar leyes que no se cumplen, la podemos encontrar en el buzón de lucha contra el fraude laboral. Es anónimo. Entramos en la web del Ministerio de Empleo. Vamos al buzón y rellenamos el formulario detallando la irregularidad. Y sin más, nos ponemos con el empleo, que tenemos mucho que ofrecerles. Primeras ofertas de la mañana. El Hotel Rich, uno de los más antiguos de España. Por ahí han pasado mandatarios de todo el mundo, artistas, pintores, aristócratas, estrellas de Hollywood y hasta espías. Y es que cuando Alfonso XIII impulsó su construcción hace más de un siglo, ya nació con ese objetivo, estar a la altura de la realeza europea. Y la verdad es que sus 250 trabajadores trabajan duro para conseguirlo. Seis cursos, seis sobre soldadura, fotografía, marketing y redes sociales. Y los seis gratuitos. Esa es la oferta formativa que hemos elegido este jueves para los que quieren mejorar sus probabilidades de empleo. Y en la siguiente información les contamos dónde y cuándo se imparten. Una semana más, Isabel Valero, asesora del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se sienta con nosotros para aclarar las muchas dudas que ustedes nos hacen llegar a la redacción. Isabel, muy buenos días. Buenos días, Pepa. No te voy a preguntar si estás preparada, porque estás preparada. Pues vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Andrea, muy atenta. Buenos días, Andrea. Usted hace la solicitud de revisión de agravamiento. Eso sí, cuando la hace trabajo, pero si no trabaja... Bueno, Andrea, duda resuelta, ojalá se mejore, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Juan Francisco. Nos ha escrito un correo electrónico desde Barcelona, nos cuenta que tiene 58 años. Ha tenido para cotizar los años previos a la jubilación. ¿A qué edad me podré jubilar? Pues sí, puede una vez que cierre el negocio, si quiere, puede mantenerse en una situación de convenio especial. O sea, que puede perfectamente... Lo menos. Pero ahora, muy importante, y entonces lo que sí, y si se va un 2%, un 8,75 por trimestre, pero en función de los años que tenga en ese momento de cotización. Y muy importante, en esta pensión anticiparse cero, puesto que su régimen va a ser el de autónomos. O sea, que es muy importante eso. Venga, pues vamos a pasar a la consulta que nos hace Fernando. Nos ha escrito un correo desde Madrid. Nos cuenta que tiene 32 años en el primer caso. Es reconocida, pues ahora mismo, si su pensión de esa incapacidad, por la edad que tiene, no supera los 395 euros, que es la pensión mínima fijada. ¿Y esos mínimos, qué ocurriría? Son unos ingresos en función si es una persona... Porque sería un ingreso puntual, ¿no? Sí, ingreso puntual, no, a la pensión del año anterior, de lo que vaya a cobrar. En todo caso, haciendo un problema. En cualquier caso, es que hay herencias enverenadas. Sí, muchas veces. Bueno, pues nada, me saben. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Pues aquí. 26 minutos que han dado para mucho, para 235 ofertas de trabajo, para 6 cursos gratuitos, 3 becas para profundizar en nuestros estudios y aprender. En fin, 26 minutos que casi ya se acaban. Y además para consultas sobre seguridad social, que tantas dudas plantea. En fin, ahora mismo, la oferta más demandada, nos comunican nuestros teleoperadores, es la de auxiliares de geriatría para trabajar en Barcelona. No significa que estén ocupadas, ¿eh? Si quieren ustedes inscribir, lo pueden hacer a través de nuestra web, www.rtve.es barra. Aquí hay trabajo. Mañana, como siempre, lo habrá, de nuevo, en la 2 de Televisión Española hasta entonces. A las 9 y media, les esperamos. Adiós. Chao.